Buenas noches, estamos aquí con El Caminante. Claro que sí, yo soy Agustín Ramírez, el vocalista de Los Caminantes. Pues es un honor y un placer que esté aquí esta noche en el Condado de Horach, donde se acaba de presentar en el Anaheim Marketplace. A ver, platíquenos un poquito de este evento que acaban, que la gente, arrastraron con toda la gente. Claro que sí, nos sentimos muy contentos de veras, de corazón. Agradecemos infinitamente a la comitiva, a los que nos invitaron por primera vez a este lugar. Y nos sentimos muy, muy contentos por esta oportunidad que nos dieron de descubrir nuestra música, toda la gente. La gente nos recibió de maravilla. En 28 años que tenemos de carrera, la primera vez que venimos para acá y nos sentimos muy contentos de veras. Ojalá que no sea la última vez. Platíquenos un poquito de su carrera, que tiene una trayectoria bien completa. Sí, claro, ya son 28. Precisamente el 14 de febrero cumplimos ya 28 años de carrera profesional. Tenemos 43 discos grabados. Y nos sentimos muy contentos. Ya son tres generaciones que siguen la música, Caminantes. Hay jovencitos que vienen a ver la música, Caminantes, nos sentimos muy contentos. Sobre todo muy halagados y muy comprometidos con toda esa gente maravillosa, de veras. Pues me da muchísimo gusto y que sigan adelante. Un mensaje antes que se vaya. Un mensaje para toda esa gente que vino esta noche a estar con ustedes. Pues más que mensaje, yo me imagino que mejor un agradecimiento, de veras, infinitamente les agradecemos. Porque a pesar del frío, toda la gente aquí estuvo muy contenta, nos estuvo acorriando nuestras canciones. Les agradecemos de veras de corazón. Dios quiera que, como dijimos anteriormente, regresemos nuevamente pronto. Y pues aquí estaremos, de veras, muchísimas gracias a toda la gente de por acá. Y gracias, gracias, de veras, de partes, amigos, los Caminantes. Pues gracias a ustedes y que Dios los cuide muchísimo. Muchas gracias.